El problema de TikTok, el problema de TikTok, thank you, good, good boy, el problema de TikTok es primero porque la gente decía que Melania me estaba subiendo los, 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 las, shut up, Melania tenía más seguidores que yo, pero eso no es, no es así, no es así, el problema es que en la Casa Blanca, todo el mundo, everybody, usa TikTok, se pasa en el día aquí en Berth, de ayudarme a echar por adelante, este, this country, se pasa en eso, el otro día, my, my pants, no fue una reunión conmigo, it was tarde, porque estaba haciendo un bailecito en la oficina, es eso, what the hell is that, I can't understand, el otro día, la semana pasada, tú sabes que todos nosotros, por la mañana hacemos un reporte del coronavirus, con Dr. Falsi, busca Dr. Falsi, where, where is Dr. Falsi? Yo estaba, estaba en la azotea, en calzoncillo, sin mascarilla, haciendo un TikTok de pelota de bosque, con una botella, y, come on, Falsi, get out of here. Ya, claro, es una locura, y esa es la razón por la que usted quiere quitar el... Of course, pero la mayor razón, pongo música china. Y ahora voy a aplazarla. El problema es que los chinos, con el TikTok, están tratando de espiarnos, no queremos más problemas con ellos. Ay, pobre Lili, que están metiendo en el TikTok, le deben haber visto hasta el ombligo. Bueno, que usen, que usen... ¿Que alina las abajas? Yeah, pero bueno, los que estén molestos, que usen Instagram, que usen Facebook, pero TikTok no. Hasta que Microsoft, no termina eso, yo no vengo y te lo digo, come on. Ok, ok, Mr. Presidente. You got it? No TikTok for now. I'll let you know. Entonces, ya vimos que los chinos nos embarcaron. Sí. Y yo voy a darle primero a ellos, porque si con el TikTok no quieren fastidiar, yo los voy a fastidiar primero. Ok. That's it, this is my point. Are you agree with me or what? No, yo lo que usted diga. Ok, thank you. Yo lo que usted diga, no tengo ningún problema con eso. Entonces, yo no hago TikTok. Le hice una canción. ¿Quiere una canción? Yeah. Señores, miren que yo he visto a Presidente en programas, bueno, de grandes cadenas, y nunca lo vi cantar. Nunca lo vi cantar. Y cuando viene aquí, dispara. Yes. Me inspira. Ya. Me inspira tu show. Me inspira tu people, tu gente, tu televidente. Señoras y señores, por primera vez aquí, en Mega TV, pues cantándole a TikTok, porque no es la primera vez que canta aquí en Mega, cantándole a TikTok, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, yo voy a quitar, señores. Yo voy a quitar TikTok, sé que hay gente despechada, con el TikTok gozada, y lo pasan divino, por si estoy tumbando, es por culpa de los chinos. Se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, lo voy a quitar, señores. Pueden seguir protestando, y hacer manifestaciones, que al final yo soy quemando, el que lleva los controles, el TikTok se va del parque, aunque griten, y lo lloren. Se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, se acabó el TikTok, No, 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 no. Se acabó el TikTok, lo voy a quitar, señores. Aquí te aseguro yo, esos chinos son ratones. Con el pelo nos partieron, y sacando conclusiones, ahora con el te a ti quiero, que tenga manifestaciones. Se acabó el TikTok. Get out of here. Se acabó el TikTok. No, 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 no. Se acabó el TikTok, lo voy a quitar, señores. Repítelo, se acabó el trinco, se acabó el trinco, se acabó el trinco, lo voy a quitar señores.